Bella, interpretada por Brack Basinger. Brack Basinger es una actriz y modelo estadounidense. Nació el 25 de mayo de 1999 en Sagina, Texas, Estados Unidos. Brack Basinger está actualmente saliendo con el actor Dylan Summerall, la pareja comenzó a salir en 2018. La joven Bella es interpretada por Joelle Barber. Joelle Barber es una actriz, cantante, modelo y bailarina estadounidense. Nació el 21 de junio de 2006 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sauller, interpretado por Jackie Radinsky. Jackie Radinsky es un fotógrafo y actor estadounidense. Nació el 23 de diciembre de 1998 en California, Estados Unidos. Jackie Radinsky no ha dado ninguna indicación sobre su vida amorosa y probablemente esté soltero. Nude, interpretado por Buddy Handleson. Buddy Handleson es un actor y actor de voz estadounidense. Nació el 1 de noviembre de 1999 en Danville, California, Estados Unidos. Buddy Handleson es una persona privada en lo que respecta a su vida personal, y nunca ha revelado públicamente información sobre su estado civil o historial de citas. Sofie, interpretada por Lili Mar. Lili Mar Hernández, también conocida como Lili Mar, es una actriz venezolano estadounidense. Nació el 2 de junio de 2000 en Isla Margarita, Venezuela. Según algunos rumores, Lili Mar Hernández probablemente está saliendo con Xavier Arce. Pepper, interpretada por Hallie Tju. Hallie Alexandra Tijeu es una actriz, directora creativa y estilista estadounidense. Nació el 15 de febrero de 2001 en California, Estados Unidos. Hallie Tju está actualmente saliendo con el actor Aracosovsky, la pareja comenzó a salir en 2020. Esma Fumbles, interpretado por Rio Mangini. Rio Mangini es un actor, compositor de música de cine y músico estadounidense. Nació el 6 de octubre de 2002 en California, Estados Unidos. En este momento, Rio Mangini no parece estar saliendo públicamente con nadie. Luis, interpretado por Nick Aldoras. Nick Alvarez es un actor estadounidense. Nació el 1 de junio de 2000 en Irvine, California, Estados Unidos. En este momento, parece que Nick Aldoras probablemente esté soltero. Troy, interpretado por Coy Stewart. Tyson Coy Stewart es un rapero, actor, director y músico estadounidense. Nació el 24 de junio de 1998 en Colombia, Carolina del Sur, Estados Unidos. Coy Stewart está actualmente saliendo con la actriz y cantante Jetta Grace Michiko Gordy Nash. Coy Stewart está actualmente saliendo con ustedes. Coy Stewart está actualmente saliendo con este video. Yler antes del Rey de Ándaje, Argentina, Estados Unidos. Dice el 21º deizations a los primeros Hanses. Dice el 21º de covet Restore, del octubre de del 60º US. Dice el 28º de alarma.